La diversión y el amor, que la familia, tú estarás, che. Así está el pantry. Troy no quiere poner un gabinete ahí. Yo sí quiero poner un gabinete. Yo voy a hacer un diseño para ver cómo va a quedar. Primero, antes de comprar materiales, así a lo loco. Así está. Ok, empezamos a arreglar la despensa. En realidad, ¿cómo les digo? Yo lo estoy organizando para sacar frascos y quedarme con frascos. Pero yo, en lo personal, no me voy a quedar con la despensa así. Yo la quiero hacer yo misma, en madera totalmente. Pero voy a hacer yo misma. Los tramos lo voy a hacer en madera. Y aquí quiero poner unos tramos que vayan más, como juntitos para poner canasta. Y bueno, así está hasta el momento. Miren. Ese suco lo voy a botar porque eso fue para la fiesta del cangrejo del año pasado. Déjame ver si está vencido o no. Hasta para el 23. Pero aquí no consumimos suco. Eso fue para la fiesta del cangrejo, como les digo, el año pasado para bebida. Que hice unas margaritas con sabor a chinola o passion fruit. No. No es el mismo día. Es otro día mío. Pero estoy sorprendida. Gaya está jugando de que ella es la profesora. Me pregunta cuál es mi nombre. Le digo yo que Dixie. Y le está apuntando, supuestamente, aquí en la bañera. Dice Dixie Ferreira, YouTube Partner. ¿Ella dijo eso? Ella puso de que Dixie Ferreira, YouTuber. Ella estaba y yo soy YouTuber, mi gente. Eso fue sorprendido. Yo solo tuve que decir a ustedes. Ok, Gaya. Mi nombre es Dixie. Ok. Un momento. ¿Mi nombre? ¿Dixie Ferreira o Muffin? No, Dixie Ferreira. Ok. ¿Dixie Ferreira? Dixie Ferreira. Ok. El baño de Amber y de Charly. Miren, aquí todavía hay productos. Están los cepillos. Porque ya tienen cepillos en el lavamanos. Y también tienen cepillos de diente aquí en la bañera. Entonces, ya todo eso lo voy a quitar. Déjame ver si hay. Este tiene champú. Este no tiene nada. Este tiene champú. Este no tiene nada. Este es el cosa del cuerpo. Este es el jabón de la cara. Este no tiene nada. Esto yo creo que sí que tiene lo que están acá abajo. Este es otro champú. Bueno, voy a limpiar el baño totalmente. Voy a sacar todo y les voy a enseñar. No me voy a enseñar limpiando el baño porque no tengo un stand para el teléfono para tenerlo aquí así. Solamente tengo uno que se pone agarrado de objetos, ya sea de mesetas, de cosas así. No tengo que enseñar cómo yo lo limpio. Pero voy a recoger todo esto y voy a limpiarlo. Sí, eso es mata de unas ramas de eucalipto. Entonces, por aquí arriba está así. Ellas no lo dejaron así en realidad. Esto ha sido yo peinando a Gaia en estos días. Que he dejado eso, miren como les dije. Ella tiene un cepillo aquí y un cepillo allá. Entonces, así está. Es una persona muy flexible. Y él no quiso discutir con las personas que le pusieron el espejo porque ya estaba puesto. Porque el espacio de ahí a ahí es el tamaño de ahí a ahí. Entonces, era parado que tenían que ponerlo y no lo pusieron. Entonces, al ponerle la luz, se lo pusieron centrado al espejo. Pero si ustedes ven, el espejo se sale de ahí. Entonces, quiero voltear el espejo y buscar a alguien que me ponga eso de ahí a ahí. Hay muchas felinas que son de aquí, de Washington, de aquí de Seattle específicamente. Entonces, a ustedes, las chicas que están ahí, que son mis vecinas, si conocen a alguien que haga electricidad, aunque el papá de mi esposo tiene una compañía, ¿saben? Pero no quiero molestar a mi suegro para nada. Porque eso es algo que yo puedo pagar a alguien que no... A mí no me gusta abusar de la confianza. Entonces, voy a sacar todo. Todo, todo, todo. Y el baño ya no lo voy a hacer nada femenino. Va a ser 100% neutro porque va a ser de visita. Porque, aunque Tiago está aquí, que podría ser el baño de Tiago, Tiago no le gusta este baño. Él se va siempre para mi baño y está ahí. Pero vamos a hacerlo bien chulito. Ahí en mis espaldas escuchando música. Bueno, me encontré con muchas sorpresas en lo que estaba haciendo aquí el baño. Lo voy a pintar de blanco. Y después lo voy a lavar. Sí. Pero, una de las sorpresas que me encontré es que esto se flojó. ¿Ven? Mírenlo. Entonces, no lo quiero dejar así. No lo quiero dejar así para que alguien que no sabe que esté así vaya a largar una toalla y tenga un accidente. ¿Ven? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tapar los hoyitos que hay acá. Yo tengo una pintura blanca. Voy a quitar eso porque era que aquí tenía una colección de cuadros bien bonitos cuando la casa estaba farmhouse. Y nada, a lavar los rincones. A lavar los rincones bien, 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 bien. Déjame ponerme por aquí. Troy me dijo que mejor dejemos el espejo. Que aunque cuesta más económico, nada más comprar una lámpara, que él prefiere comprar un mueble un poco más grande. Porque a él le gusta la idea que haya un espejo grande porque, no sé, esa fue la idea que él me dio. Entonces, las referencias que él me da, a mí me gusta tomarla en cuenta. Entonces, si él me dice que quiere comprar un mueble para esa parte de ahí, yo no le voy a decir que no simplemente porque no quiera. Entonces, voy a ir a un tipo a ver lo que ellos tienen. Pero mientras tanto, voy a lavar el baño y lo voy a dejar ya limpio para lo que se vaya a hacer. Tomando en consideración que quiero poner como algo detrás, que es como un cartón que venden con diseño. Como una plancha de cartón, un playwood que venden con diseño. Entonces, lo quiero poner en esa parte de acá para que el baño sea diferente. Y se va a buscar un mueble que tenga el granito de arriba porque a mí no me gusta la piedra de cuarzo. No me gusta el mármol. Se manchan con el agua y se lo he dicho. Es moda. Todo el mundo lo quiere tener porque se ven hermosos, se ven elegantes y se ven bien caros y lo son. Pero el granito, esto, esto, es mejor, es más duradero. Hay muchísimos colores, incluso parecen piedra de cuarzo y mármol, muchos, dependiendo del diseño que tú cojas. Pero en esta ocasión, pero en este caso lo que sucede es que como hay mucho tráfico de agua, siempre se manchan donde está la tubería y donde está el agua constantemente. No lo recomiendo porque ya yo lo he tenido y lo he tenido y no funciona. A la larga terminas pagando más de lo que es porque no, 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 no se lo recomiendo. Cualquier cosa que tú pongas, tienes que tener mucho cuidado con la superficie. No me gusta, no es como práctico para mí. Eso es en lo personal. Se ven hermosos, pero no es lo más adecuado. Ahora sí, aquí eso se ve azul porque estaba vaciando el enjuague bucal porque uno estaba así y el otro estaba lleno. Como que no terminan el que se está acabando y empiezan el otro. Bueno, entonces lo estaba vaciando uno dentro del otro. Aquí saqué las cositas del toilet. Ahora voy a limpiar esta área de acá y ya voy a dejar todo limpio. Voy a limpiar eso y voy a limpiar el toilet. Ok. Ya, limpié todo en absoluto. Eso que ustedes ven ahí, miren, son manchas de tinte que ahora vi que ya le pusieron manchas de tinte. O que lo mancharon con tinte, que es la elaboración correcta. Pero ya, limpio absolutamente todo. Todo está limpiecito. A ver el próximo paso que obviamente no va a ser hoy. Hoy solamente limpié. Tres días sin salir al patio. Vamos a ver las novedades que no hemos visto en tres días. Esos tres días lo que tengo enferma. Entonces les voy a enseñar. Planteé la hortensia ahí, la rosada de las dos. Entonces, recuérdense que compré una blanca y esa rosada que es matizada, rosada y morada. Entonces la puse ahí porque la voy a tratar de controlar, que se me haga como un bush, como un albusto ahí, en esa parte de ahí. Entonces, les cuento que ya las flores, ya esa, la rojo vino como yo la había dicho. Esta es, yo creo que rosada, yo no me acuerdo. Ah, no, naranja. Mírenla ahí. Uh, naranja. Esta es naranja también, pero más clara. Miren, como más rojiza. Todavía tiene el capullito chiquito. Les dije que Jason me mató una matita. Bueno, vamos a empezar por todo lo que hice que ustedes no vieron porque yo estaba enferma y no quería grabar y esas cosas al mismo tiempo que trabajar en el patio. Puse cuatro bloques ahí. Porque recuérdense que era esos cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Lo puse eso ahí para hacer el muro que se vea más. A las que son nuevas, les digo que eso fui yo que lo hice el año pasado. Eso era tierra y esa jardinera también la hice el año pasado. Y el traspasado, no, el año traspasado. Y el año traspasado también hicimos esta fensa. Era o empalizada, o verja, como ustedes les quieran llamar. Era anteriormente un espacio abierto donde el vecino y nosotros nos veíamos, pero nosotros anteriormente no teníamos problema porque esa casa que estaba ahí era de la expareja de Troy. Pero al venderla, o sea, no había ningún problema de nosotros tener un espacio abierto. Pero al vender esa casa, lo que sucedió es que los nuevos vecinos necesitaban privacidad o querían privacidad. Y nosotros también queríamos privacidad porque son personas religiosas las que viven ahí, son personas religiosas. Ellos tienen un diferente concepto de vida que nosotros. Entonces, esta Heiso me la guabinó. Miren que está media guabinadita. Esta tuve que tratar de parar algunas porque también miren que hay algunas rotas. Esta ya me echó florecitas rosadas y trasplanté las que estaban ahí. ¿Se acuerdan que tenían unas macetitas acá? Entonces, planté las que estaban ahí, allí detrás, pero se las voy a enseñar. Y le puse también musgo en esta parte de acá de mi árbol del frente que es natural, que es lo que yo uso siempre alrededor de mi casa. Y dentro de mi casa también para los arreglos florales de mi casa, yo uso el musgo natural que yo tengo mucho en el árbol del frente. Entonces, puse eso ahí para ver si esa parte de ahí se me hace verde. A ver, no sé si se me va a hacer. Entonces, esta sí está más bonita, pero se me mezcló con la mata de rosas y la quiero dejar ahí porque no quiero molestar esa mata de rosas porque ya ella es muy tierna. Esa mata de rosas fue de un palito que ha cogido el vecino. Déjame ver. Mirándola para ver si está partida por algún lado porque la veo que está un poquito inclinada. Pero, sí, esa mata es rosa. El hecho, así va, el más grande de los dos porque este me lo maltrató y tuve que cortarlo, ¿se recuerdan? Entonces, mi amor, entonces miren acá. Esta es la mata de menta y esta es de flores. Y la lili, que el año pasado se me dio grandísima, que son de las lili grandes, van aquí. Este año la tapé, la corté y quedan los, ¿cómo se llaman? Bueno, las bolitas, las semillitas quedaron, las semillitas, quedaron las cebollitas, quedaron enterradas para que me vuelvan a crecer. Pero trasplanté esa ahí que se hizo, ya me la estaba, miren ahí, me la estaba ya sacando. Entonces, la hortensia blanca la voy a plantar acá y voy a buscar un, el hecho que tengo, que se lo voy a enseñar ahora en el parque de Gaia. Lo voy a poner acá y el otro lo voy a poner acá. No, eso no lo va a matar porque va a tratar de, como de protegerlos. Pero esa la voy a quitar de acá. Eh, ¿qué más, qué más? Vamos a lavar eso mañana con la depresión y ya le voy a quitar todo lo que es todo este musgo a la piedra. Se la voy a quitar y la voy a dejar limpia 100%. Me da pena, pero lo va a quitar el musgo porque está contaminado, tiene hongo. El musgo es un hongo, pero tiene, está contaminado el musgo. ¿Y por qué se contaminó? Bueno, porque le cayeron de estas florecitas y al pudrirse, miren, ven, no está 100% como debería estar, que es así que debería de estar. Aquí arriba, ven, que no está igual. Y vamos a lavar eso. Miren que ya esta creció bien bonita. Y las hortensias, vamos a verla. Vamos a verla. Miren, esas son, eh, van a ser bien grandes. Lo que es esta, esas son moñotes grandes. A esta, cuando florezca, le va a faltar como en un otro lugar porque ustedes se dan cuenta que no está como redondita formada, pero va a poner flores, va a echar flores bien bonitas, va a florezar bien bonitas. Ya planté las hortensias que quería plantar y miren que tenía una babosa que me la estaba comiendo el helecho, que yo había dicho, ay, pero ¿qué le pasa al helecho? Era una babosa que estaba ahí, que la encontré comiéndosela. Entonces, la quité. Esta, cuando ustedes vean su matita con eso, no, no se preocupen que eso no le hace daño y, en realidad, al mismo tiempo, usted le está dando un hogar a un insecto que son las, ¿cómo se llaman? Lo que parece un caballito voladón. Una libélula. Le está dando a la libélula. Entonces, esta se me, se me puso bien, 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 bien grande. A mí me encanta. Al final, como en una semana más, voy a quitar un pedacito de aquí y voy a extenderla para otro lugar. Y aquí también la babosa. Tengo que buscar una babosa que tiene que estar por acá porque esa babosa me la está comiendo. Tengo que buscar dónde está esa babosa porque la babosa es la que comen eso que está ahí. Ustedes ven las hojas y miren, yo creía que son un gusanito. Esto ya te iba a matar, pero no, no es un gusanito. Tenemos que buscar la babosa, que son las babosas que comen esto. Entonces, le saqué un hijito a este de acá y lo puse ahí abajo para dejarlo ahí. Esta ya me está echando también rosas. Miren en esta parte de acá que tiene dos. ¡Ah, mi madre! Tiene insectos. Le voy a echar, la voy a fumigar, la voy a fumigar. Pero sí, tiene dos ahí y tiene una, dos, tres acá. Y esas son preciosísimas. Esas se enredan y todo. Por eso fue que yo hice esta. Esto fue yo que la hice. Entonces, esta es la hortensia azul que también está en su buena. Miren, esta va a ser bien grande. Esta va a ser bien grande. Me quedé mortificada con las rosas que no la había visto que estaba así. Entonces, esta parte por acá, por las piedras, está preciosísima. Me encanta cómo se ve esa acá. Estas ya son lilis, pero no está muy grande porque están bien confundidas porque el clima que se enfríe y que se calienta. Se enfríe y se calienta. Entonces, ellas están echando flores pequeñas. Ya están supuestas a estar más altas, pero no echaron. Y esta la planté hace poco. Esta está supuesta a estar bien grande. Se ocupaba este espacio ahí, pero no se han desarrollado bien. No sé por qué. Entonces, esta es la hortensia. Les voy a explicar ahora mismo cómo usted puede con un palito sacar hortensia. Vamos a ver si esa hortensia se nos va a dar porque siempre es suerte que tenemos que tener. Pero a mí siempre se me dan. Miren lo que tienen que hacer. A su mata de hortensia, una vez que florezca, usted va a buscar una de las ramitas que no echó flores. No todas las ramas echan flores. Entonces, usted va a buscar una de las que no echó flores. Como este, en este caso, no echó flores. Entonces, yo cortaría aquí abajo de donde van a coger cuatro hojas. Siempre son cuatro hojas. Entonces, le corta abajo de la cuarta hoja y le quita las dos hojas de abajo. Y usted ve ese cosita que está ahí, que se ve como un cañotito ahí que viene. Ese cañotito se va a volver la raíz. Le pone, lo moja, le pone polvo de enraizado. Estas dos hojas la corta a la mitad y la entierra. Tiene que ponerle agua por tres días y dejarlo en un lugar que no haya mucho sol. Que las personas creen que las hortensias son de sol. Pero no, las hortensias son de sombras de mi sol. Solamente tienen que tener claridad del día y no un sol bien directo porque las quema. Eso yo no lo sabía porque yo no soy jardinera. Pero yo lo aprendí en el transcurso que en el terreno yo fui cambiando las hortensias de lugar. Esa hortensia fue de la de Costco que yo compré una igual que la rosadita que estaba ahí. Y año por año la tenía aquí en lo que era mi terraza. ¡Mi amor! ¡Ahí voy! Entonces la tenía en lo que era mi terraza ahí. Y una vez que yo empecé el jardín del amor, la trasplanté. Ella no estaba ahí. Yo la tenía, la hortensia, en otra área. No recuerdo bien, pero ustedes deberían recordar más que yo. Y no estaba ahí. Y no se me daba bien. Se me mareaba. Las hojas estaban media tristes. No era un buen lugar para ello. Yo observé el sol en todo el lugar acá. Y me di cuenta que hay rayos de sol ahí, más no sol directo. Y dije, déjame ponerla aquí. Bájame ver cómo le va. La puse ahí. Y desde entonces me creció el mismo año. En solamente dos meses me creció así mismo como ustedes la ven. Entonces, el año pasado, tras pasado, ya cuando me creció, se me ocurrió cortarle las ramitas para hacerle un poco más frondosa. Pero le corté las ramitas que ya habían madurado, o sea, la más gordita. Y ese fue mi error. La más gordita nunca se deben de cortar hasta abajo porque esas son las que van a mantener la, como la femenina. Y esas son las ramas femeninas que mantienen la planta madura para que florezca. Entonces, yo le corté hasta abajo. Y hasta mandé, hasta mandé a Belinda a que le corte a la de ella porque a mí me había funcionado. Pero el año anterior que yo la había cortado a la mía, yo no la había cortado de las ramas más gordas. Yo nada más la había cortado a algunas ramas las que yo veía que se secaron mucho durante todo el otoño. Entonces, esa fue la que le corté. Bueno, déjenme decirles que este año las que la corté y las nuevas, todas están echando flores. Está bien bonita, bien, bien, bien bonita. Miren. Miren cómo está. Está muy linda y me encanta. Y les voy a enseñar cómo usted se da cuenta que son ramas maduras. Usted ve esa rama que está ahí. Es gorda desde abajo. Esa rama es gruesa desde abajo. Ya la que usted la ve verde, así, son las que usted no importa que usted corte porque esas son las que van a ser su árbol o la matita más frondosa. Entonces, usted puede cortar esta, más no corte aquella. Entonces, así usted ya tiene una idea cuál corta y cuál no. Entonces, nada. Ya está todo así. Compré una mata de higo. Compré una mata de dos tipos de uvas. Entonces, aquí sembré papa. Porque yo tengo mi huerto, pero en mi huerto. Todavía está frío, mi gente. Tuve que coger tierra de bolsa y poner mis papas ahí. Que yo creo que este año nada más. Papas que voy a sembrar y voy a sembrar un cilantro. Porque me encanta el cilantro sembrarlo para frisarlo. Entonces, esta es la hortensia que cambié del frente. Estas son las blueberries, arándanos, que tienen ya sus flores porque ya están casi. Ay, qué linda. Miren, miren. Ya están echándome mi blueberry. Esta es una manzana que tiene dos tipos de manzana. Y esta es otra manzana que tiene dos tipos de manzana. Entonces, por aquí sembré la matita de higo. Que solamente es un palito. Hasta el momento, espero en dos años que me dé. Por al menos por ahí. El vecino tenía una mata de higo. Así bien, bien, bien grande. Como de cinco pies. Y déjenme decirles que yo fui a donde el vecino. Él no la quería. Y a mí me dio pena pedírsela. Y después, como a los tres o cuatro días, vi que la sacó. Que la botó. Que la deshiervaron. Deshiervaron todo porque ellos no querían. Hasta tenía higuito. Entonces, esa fue una matita que yo cogí de uno de los vecinos. Yo hice ese árbol, mi gente. Es precioso, precioso, precioso. Ya esta me está echando flores. Mi meta es que esta se me haga un poquito más frondosa. Y aquí sembré una de las matitas de uva. Que ustedes no la van a ver. Nada más le puse un cartoncito. Porque era un cositita. Así. Entonces, aquí es que está. Pero la otra de uva. Esta es una peony. Entonces, déjame ver. Si es una peony. Entonces, la otra de uva. Este lavanda. Está por acá. Esta otra peony. Pero esta ya está madura suficiente. Y me está dando peony. Y la otra de uva es más grande. Y está aquí. En Hondipo están en estos momentos a mitad de precio. Están al 50% de precio. Ya cuestan regularmente 10 dólares. Pero están a 5 dólares. Entonces, la puse ahí para que se enrede así. Y yo coger las ramas. Y yo manipularlas para donde yo quiero que vayan esas ramas. Entonces, esta está por ahí. Ya está en su buena. Y nada. Así está. Así está. Miren. A los que no conocen el patio. El sol me va a dar de frente. Pero no se preocupen. Ahí está. Este es mi compost. Porque yo hago mi compost para mi huertito. Miren. De la lechuga el año pasado todavía tengo. Y esto es ajo que tengo ahí. Entonces, miren esta que grande. Que se la enseñé hace 3 días. Y le dije que íbamos a salir de nuevo. Miren. Ya está más grande. Y ya miren como ya está floreciendo en algunos lugares. Miren esta loca. Miren. Ay, ay, ay. Ay, qué loca. Ay, Dios. Hola, Troy. Hola, mi gente. Muchísimas gracias por el apoyo en estos videos. En estos últimos videos de este nuevo canal. Que aunque es nuevo, yo soy vieja. Mi gente. Les cuento que algunas de ustedes me han dicho que es alergia que yo tengo. Que a muchas personas les dan diferente. Incluso Kilsi Guerrero me dijo así también que una suscriptora vieja. Pero no. No es alergia. Porque ya estoy en la última fase. Que es donde el moco se pone amarillo. Y en las alergias los mocos no se ponen amarillos. Solamente cuando te da resfriado, gripe, una gripe por cambio de temperatura, etcétera, 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 etcétera. Se te ponen los mocos amarillos. Entonces, cuando tú tienes un resfriado, una gripe, es diferente a cuando tienes alergia. Las alergias, puesto a que es por el clima o por el polen o por lo que te esté causando la alergia, no se te va a quitar hasta que eso que te está causando la alergia ya no esté en el ambiente. Y a mí se me está quitando porque estoy por la fase final. Entonces, quiere decir que no, que no era una alergia. Yo conozco mi cuerpo y yo sé, a mí no me dan alergia. La única alergia que yo tengo, la única alergia que yo tengo hasta el momento que puedo decir tengo una alergia que es diagnosticada, es al alcohol. Ustedes lo saben que yo no puedo tomar algunos tipos de alcohol, incluso hasta el año pasado yo empecé a tomar alcohol y no todos. Yo empecé a probar cuáles me daban alergia y cuáles no y descubrí dos o tres que sí no me daban alergia. Y esos son los que yo compro cuando voy a socializar y ese tipo de cosas. Pero la única alergia que tengo es al alcohol hasta el momento y no a todo alcohol porque algunos, como ustedes vieron, no me dan alergia. Pero sí, algunas bebidas me matan, me mandan a mi agencia. Yo estoy aquí bebiéndome mi cafecito de la tarde con una tostadita. Ustedes saben que el pan que yo consumo se llama sourdough. Y nada, estoy aquí bebiendo. Oye, oye, haga ella. Preguntando al papá. Troy, ¿te quitaste los zapatos? Porque él se está sentando ahí en la sala. He poned a mi papato. ¿Su papato? ¿Qué te pusiste el qué, mi amor? ¿Cómo se llama eso? Pato. ¡Pato! Ay, ven, ven, zapato. 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 Ven, mi amor, ven. Aquí está, aquí está el zapato. Ese es porque nosotros no vamos a la sala con... Ese es porque nosotros no vamos a la sala con los zapatos. Entonces dice ella, papato. ¡Eso! Ahí está. Ahí está. Ahí está la galla oyendo música. El copyright me va a matar a mí. cuando uno se va a ver el cafecito mi amor ok en Santo Domingo uno lo coge para hablar con la gente con la que uno está compartiendo ese café entonces yo lo voy a coger para hablar con ustedes vamos a hacer esto como una rutina mi gente déjenme contarles una de las tantas hazañas mía de cuando yo era niña cuando mi madre ay esto se puso como oscuro es que se me está acabando la batería para mí está oscuro, ustedes no lo van a ver en cambio y es que este modo salvar vida salvar energía en mi celular cuando yo era chiquita a mí siempre y a mis primos siempre no tenía manos duras las personas que se quedaban allá en la casa de nosotros cuidándonos porque en lo personal los primos que estaban allá que eran Alejandro y los hijos de tío Jocelyn que ya son ya más por eso no lo menciono a todos porque si no me paso el video mencionándolo nosotros en aquella época éramos más o menos como nuevo diez primos que nos quedábamos en la casa cuidándonos otras personas ahí en la casa yo tenía también allá mi prima que es como mi hermana que yo le he contado a ustedes que ella es mi hermana en realidad dormíamos juntas yo le llevo cinco años a ella yo la cuidaba mucho la llevaba para la escuela la protegía la agarraba de la mano hermanas mi hermana menor déjenme decirles que a ella mi hermana menor mi tía se la dejó encargada a una persona que trabajaba en mi casa y en la hora de la merienda esa persona que trabajaba en mi casa a esa prima mía le compraban algo que en República Dominicana o bueno casi todos los países lo conocen Malta Malta India Malta de Sagoya le compraban Malta galletitas saladas y queso en las tardes para su merienda mi gente buenísimo cuando la llamaban a ella para merendar yo siempre estaban viendo la televisión pero la llamaban para ella merendar esa persona que cuidaba que murió que la cuidaba y déjenme decirles que nosotros los primos los demás seis o siete nos poníamos todo alrededor mi hermano Martín Jonathan José Lin Alejandro yo seis seis o siete éramos y nos poníamos enrededor de ella porque mi gente a nosotros no nos daba merienda yo era como yo era una persona que aceptaba como las cosas yo no peleaba ni tampoco quería hacer algo como para quitarle su merienda porque yo era la mayor del grupo ustedes saben que de mis primos yo soy la mayor mujer y Alejandro es el mayor hombre yo decía Nando pero los varones mi hermano y los otros primos míos trataban de agarrarle una galletita un pedacito de queso y esta persona que la cuidaba ella tenía una chancla allá le decían samurai se la voy a poner por aquí cogía una chancla de esa samurai la tenía en la mano para que ella coma y cuando uno de los otros niños quería escondida un pedacito y la agarraba y esa persona se daba cuenta le daba un chancletazo por la cabeza mi gente los otros adultos de allá de la casa lo que era mi abuela mi mamá mi tío padre de los otros niños no sabía lo que pasaba porque como les digo a nosotros no dejaban a cuidado de más miembros de la familia y esta persona que le pagaban precisamente para que ayuden la casa cocinaba limpiaba el patio nunca limpiaba la casa pero si cocinaba limpiaba el patio y atendía a mi prima la que se llama Wendolin y porque la diferencia con Wendolin y porque no nos daban merienda a nosotros simplemente porque la madre de Wendolin mi tía no vivía en el pueblo y ella al vivir en Santiago ella estaba viviendo en Santiago ella mandaba dinero y a Wendolin la tenían como las reinas que no es culpa de Wendolin porque yo Wendolin la amo yo le estoy diciendo las faltas que cometen los adultos y como pueden marcar a los niños porque miren como yo me acuerdo de eso como algo bien bien feo bien terrible como tú le vas a dar merienda a un niño cuando hay ocho niños y tú le vas a pegar a los otros niños para que no se coman un pedacito de galletita o un pedazo de queso eso pasaba eso pasaba con nosotros nosotros nunca decíamos nada ni nada porque nosotros muchachos nosotros comíamos cualquier cosa en la casa siempre habían frutas en la casa de mi abuela ustedes vieron el patio que aunque ahora está descuidado porque nadie vive ahí pero teníamos china que son naranjas dulces teníamos toronja que es grapefruit la conocen en muchos lugares pero es otra cosa que es mucho más grande toronja chinola mango níspero limoncillo quenepa teníamos muchísimas muchísimas frutas teníamos uva que no nos hacía falta como merendar con cosas comerciales pero era prácticamente un lujo en aquel entonces era sí era un lujo 30 años atrás que los niños le compren eso y que las sienten a comer no todos los niños se sentaban a comer eso incluso no todos los niños merendaban y no era una costumbre merendar allá en aquel entonces en mi pueblo estoy hablando de mi pueblo porque siempre tengo que hacer paréntesis para que los criticones no me vengan a sacabar bueno mi gente déjenme decirle que eso me pasaba mucho a mí a medida que pasó el tiempo que yo fui creciendo yo me di cuenta de muchas cosas que estaban mal hechas y me di cuenta que crecí en una familia a pesar de nosotros ser muy unidos éramos una familia disfuncional en el sentido de que a todos los miembros principales de la familia trabajar y dejarnos a nosotros a cargo de personas que ellos le pagaban para que nos cuiden esas personas hacían que nuestra familia sea disfuncional porque había muchos atropellos incluso esa persona que cuidaba de nosotros en un momento u otro me llegó a tocar y allá lo tenían lo no supieron nada hasta que yo hablé con mi mamá ya siendo adulta y teniendo a mis hijos yo creo que se lo conté a mi madre ya yo tenía a gaya y todo y le conté a mi madre lo que esa persona me hacía porque era un hombre lo que esa persona no hacía pero era un hombre que mis abuelos lo habían criado y era como parte de la familia pero nunca los adultos creen que una persona que se note de tanta confianza y que sea criado como un miembro más de la familia que es como si fuera tu tío porque tus abuelos lo criaron eran como hermanos de mis tíos y de mi madre eran como hermanos todo entonces nunca van a pensar que esa persona te le va a hacer mal a tus hijos y nunca me violó como nunca me hizo cosas así pero sí me tocaba en el próximo café les voy a contar lo que me hacía esa persona a mí pero nunca se me va a olvidar eso y no es que me hiere como como que todavía no lo supero no porque a mí en realidad no era la que me daban golpes porque yo nunca fui así como mañosa cosas así de coger la galletita y esas cosas pero sí a mi hermano y a mis primos le daban y yo ahora como madre y como una persona madura yo digo cómo puede ser capaz que una persona le pegue a un niño porque quiera comida cómo puede ser capaz que habiendo tantos niños solamente a una niña le den merienda y tampoco era culpa de mi tía porque mi tía no sabía lo que estaba pasando ni nada eran preferencias que se hacían porque como les dije mi tía estaba afuera y sobreprotegían a mi prima porque era también una de las menores de la que estaba ahí pero por más que tú sobreprotejas y quieras hacer sentir a una niña capaz como como acogida como que no le haga falta a su madre y que por más que tú quieras proteger a una niña porque no está con su madre creo que no la manera correcta de maltratar a otros niños por eso si mi gente eso me pasaba a mí a mí me pasaban muchísimas 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 cosas cuando yo era niña muchas veces es mejor ni siquiera trabajar y estudiar y atender a tus hijos atenderlos tú por eso yo soy así que yo he querido trabajar desde casa todo el tiempo desde que llegué aquí a Estados Unidos aunque he trabajado para empresas y esas cosas pero siempre he querido tener a mis hijos conmigo todo el tiempo porque yo no confío por todas las cosas que me pasaron a mí en mi niñez y yo vengo de una familia que no es una familia es una familia pudiente que no son ricos pero si tenían una posición que de respeto en la sociedad baronera y a nosotros nos pasaba eso yo me imagino a los otros niños que tenían menos posibilidad de nosotros o que nosotros en el próximo café vamos a hablar de lo que me pasaba a mí y cómo esa persona empezó a tocarme para que ustedes sepan y les adelanto que yo tenía más o menos ocho o nueve años más o menos cuando esa persona no, 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 no tenía nueve o diez años cuando esa persona empezó a tocarme ok mi gente ya así está por ahora por el momento por el momento necesito comprar otro contenedor para el café porque me sobraron bolsas ahí entonces voy a comprar un contenedor así como este porque compré uno fue como este lo voy a comprar como este para que me quepa todo el café entonces nada tengo que comprar cuatro canastas dos contenedores y que más que más que más si cuatro canastas y dos contenedores las canastas son para poner las sopas que a mis hijos le gusta a mí no me agrada nosotros ah otra cosa que de la sopa nosotros nada más cogemos los fideos mis hijos nada más les gustan los fideos ellos no les gusta comer de la sopa miren los paquetitos ahí de de los sobrecitos que tienen adentro para darle el sabor ellos nada más les gustan los fideos y ellos lo sazonan como si fuera espagueti no sé como asiático pero asi estan todos los snacks a las madres que estan por ahi y quieren ay salud perra que esta sola salud perra que esta sola bueno a las madres que estan por ahi y quieren snacks que sean saludables o dentro de lo que cabe mas saludables que los que estan en el mercado me dicen que yo les puedo enseñar los contenedores de los snacks o de los chips que yo le compro a mis hijos cuando yo lo vuelva a comprar porque como pueden ver ya se estan acabando entonces hasta que no se acaben yo no vuelvo a comprar porque despues tengo esto muy lleno pero les voy a enseñar practicamente lo que yo compro yo le compro higo aqui estan le compro higo como seco compro diferentes tipos de nueces y semillas estos son cashews o cajuil pistachio este es un mix esos son ay dios berry silvestre se me olvidó el nombre esa es semilla de calabaza y esa es semilla de calabaza con cranberry estos son ay dios mio aqui ok dátiles estos son pretzels en galletica que le gusta comérselo con cream cheese si estaba en el patio ustedes saben entonces esas son papitas al horno barbecue que venden en costco estas son también al horno con queso queso natural estas son al horno con sal de mar estas son los sun se me olvidó el nombre de esta pero así son platanitos y estas son palito de queso pero no son son veganos y nada tengo barras de proteínas por acá por aquí arriba también aquí tengo otras barras de proteína tengo barras de fruta que son frutas secas ahí tengo algunos enlatados que esos enlatados que están ahí detrás me lo trajo la suegra después los demás son este me trajo la suegra este me trajo la suegra porque yo decía que en santo domingo nosotros tenemos algo que se llama pack of fish y yo le dije como si fuera una lata que es como un salmón como una sardina grande y ella encontró esta y me trajo esta se la agradezco de corazón pero ese no es el pack of fish que nosotros tenemos no que nosotros le llamamos pack of fee tengo leche de coco aquí esta leche de coco orgánica que es tailandés tengo también frijoles con carne que aquí le llaman chili chili beans tengo guándules en lata pero también tengo guándules secos acá arriba tengo pasta tengo chía tengo arroz salvaje y tengo mis especias de este lado y mi azúcar que el azúcar que yo uso es azúcar de coco que le voy a mandar una bolsa a Janet de azúcar de coco Janet es una amiga ah bueno la que me dirigí el grupo de pérdida de peso aquí están los cereales que mis hijos comen eso es granola con semilla de calabaza esto es cereal con sabor a cinnamon este es de trader joe's este no es como el regular este es el mismo pero este con con canela que es la cinnamon y esta es sin canela y estas son abuelitas de avena con esos son los con flake que ellos comen con blueberry y ahí están entonces nada así que tengo aquí tengo mis racks donde tengo las cebollas donde tengo las papas donde tengo algunas frutas y tengo esa bolsa esa bolsa no ese paquete hay de como se llama esto de tomate porque lo tengo que frizar ustedes saben que yo lo frizo entonces miren eso ese es polen me encanta y ahí están todos los sazones que yo uso y así está no está no es la cosa del otro mundo es el aceite verde que yo uso para la ensalada que es bueno que estos son vinagres estas cosas proteína tengo mi mamá Juana Dominicana que es una botella de palo que se le echa ron y es riquísima le cambia el sabor al ron tengo mis salsas por acá los aceite de vinagre por acá tengo estos que no lo pongo en contenedores porque se le va la frescura y ya tengo bastante aquí arriba entonces estas son unos curry que son lentejas en curry son bien buenas son dos proteínas que Troy tiene eso es para empanizar aceite de coco que nunca falta acá y allá abajo las bolsas del supermercado porque nosotros no agarramos bolsas plásticas siempre llevamos la bolsa de aquí para tratar de salvar ustedes saben el planeta arroz marrón que es el único que yo uso la comida de los perros y polvo de de como se llama esta cosa de maní para batidas así está nosotros no no tenemos las gran cosas pero tampoco no es que tenemos poco porque tampoco me voy a decir que tengo poco y así está mi gente que yo no se lo había enseñado ay yo voy a dejar el video del día de hoy ah no no déjenme seguir un ratito no voy a dejar el video hasta aquí el día de hoy porque tengo muchas cosas que hacer entonces nos vemos mañana nos vemos en la próxima gracias por estar bye la familia tú estarás yeah la familia la familia la familia la familia Gracias.